Cuéntame tu cumpleaños, cuando fue el Claudio, cuando fue el Loco Vargas. ¿Cuándo fue eso? Sí, después de esa Copa América, yo era súper joven. Y obviamente yo a Claudio, a Claudio, a Loco, a ti, a Paolo, los veía como referentes. Yo creo que todos nosotros los vemos, ¿no? Advincula, Yotun, yo, todos los de esa promoción 90-91, los vemos ustedes como unos referentes. Y en ese momento yo cumplí años y los invité, ¿sabes? Tipo, yo soy súper social. Invité a todo el mundo y me sorprendió que vaya, ¿no? El Loco Vargas, Claudio Pizarro fueron con sus esposas. Y a partir de ahí formamos una relación más bonita. Y eso me demostró, ya a partir de ese momento yo los quería mucho por lo que hacían en el fútbol, pero a partir de ahí ya los vi diferentes como personas, ¿no? Y a partir de ahí tenemos una relación totalmente diferente. Y yo con el Loco Vargas me escribo todos los días. Me mata todos los días. Me dice, Carrió, no sé qué hacen jugando en la selección. Este Loco es más malcriado. Claro, me para reventando, pero tenemos una relación de puta madre con Loco. Págame también, Loco. ¡A la cara! ¡A la cara!